¿Qué es la hipoteca? y Nacional Colegios de Abogados de México. ¿Cómo está, Lázaro? Muchas gracias por venir el día de hoy a conversar con nosotros respecto de las hipotecas. Muy bien, Nancy, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar contigo y tu público. Pues, para empezar, ¿qué es una hipoteca? Porque esa palabra la oímos mucho, pero luego ni sabemos de qué estamos hablando. ¿Qué es la hipoteca? La hipoteca es un contrato. Es un contrato, le llamamos los abogados de garantía. Un contrato en el cual una persona pone un bien a disposición de un acreedor para crear un vínculo legal respecto de ese bien para que pueda ser ejecutado solamente si la obligación principal que garantiza no es satisfecha por la persona. En palabras un poco más sencillas, yo he pedido un préstamo, me piden que dé una garantía para que yo pruebe o garantice justamente que lo puedo pagar, que lo voy a pagar, y entonces yo ofrezco un bien inmueble para garantizar que voy a pagar el préstamo que estoy solicitando. Esa puesta a disposición del inmueble se hace mediante un contrato de hipoteca, que es un contrato accesorio del contrato de préstamo principal. ¿Ante quién puedo tramitar las hipotecas? Usualmente estamos hablando de que cuando pido un préstamo a una institución bancaria, una institución de crédito, ellos son quienes nos van a pedir que celebremos el contrato de hipoteca. El contrato de hipoteca se debe celebrar en escritura pública ante un notario público. Usualmente se celebra tanto el contrato de crédito como el contrato de hipoteca en la misma escritura pública. ¿Qué debo de fijarme? ¿Qué debo de revisar? Las famosas letras chiquitas cuando yo firmo un contrato de hipoteca. ¿Qué nos recomienda verificar? Hay muchas cosas que revisar. Hay que revisar el préstamo. Las condiciones del préstamo son lo principal. Algo que tenemos que tener en mente siempre es si vamos a poder pagar el préstamo que estamos solicitando. ¿Cuál es nuestra capacidad económica para poder hacer frente a la obligación de regresar la cantidad que estoy pidiendo prestada más los intereses que me van a cobrar? Que viene a ser el segundo punto a revisar. ¿Cómo están los intereses? ¿Cuál es la tasa de interés que me van a cobrar por el dinero que estoy solicitando, del cual estoy disponiendo? ¿Es una tasa fija? ¿Es una tasa variable? ¿Cuál es el interés moratorio? ¿Si dejo de pagar una mensualidad o me atraso unos días? ¿Si dejo de pagar dos? Los componentes del crédito son muy importantes. ¿Si puedo hacer yo pagos anticipados? ¿Si me van a cobrar alguna penalidad? ¿Si puedo liquidar el crédito totalmente? ¿Va a haber penalidad o no va a haber penalidad? Y en el caso de la hipoteca, hay que revisar muy bien cuáles son las condiciones de ejecución de la hipoteca en caso de que yo no llegue a pagar de forma normal el crédito. ¿Qué puede pasar si no pago? Si yo no llego a dejar de pagar, de entrada, las consecuencias respecto del crédito pueden ser graves porque se crea una bola de nieve y ahora sí que el monto se puede llegar a volver impagable. El acreedor, en este caso el banco, puede ejecutar la garantía mediante un procedimiento de ejecución previsto en el Código de Procedimientos Civiles. Hasta puedo perder mi casa. Así es. Correcto. Pues ahí está, amigos, amigas. Como siempre les digo, información valiosa para que cuiden su patrimonio y sepan qué hacer, ante quién acudir en caso de que ustedes quieran realizar algún contrato de hipoteca.